Domingo de Pentecostés El Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo del 19 al 23 Al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes Dicho esto les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús la paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado así también los envío yo Después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo A los que les perdonan los pecados les quedarán perdonados Y a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La venida del Espíritu Santo San Lucas la describe acompañada de unos fenómenos sensibles Para que podamos hacernos una idea de aquel acontecimiento Lucas relaciona el Pentecostés cristiano con el Pentecostés judío Juan lo relaciona con el día de Pascua Como lo hemos escuchado hoy Son dos perspectivas de la misma realidad Según San Juan el Espíritu Santo es el gran don de la Pascua Es Cristo resucitado quien nos lo envía el mismo día de la resurrección Porque es el Espíritu quien nos permite aceptar a Jesús como Señor Celebrar Pentecostés es actualizar la Pascua Hacer la realidad de nuestra vida Hoy la celebramos como coronación La fiesta de Pentecostés Jesús le dice Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Su discípulo reciba en el Espíritu Santo Y se los da para continuar su misión Que es la misión de la iglesia En la fuerza de Dios para cumplirla El Espíritu que descendió sobre Jesús Al comienzo de su vida pública Cuando inaugura su misión salvadora en el mundo Mediante su bautismo por Juan Desciende ahora sobre los discípulos Cuando comienza en el mundo su misión de testigos del resucitado El Espíritu Santo que el Padre nos lo envía Nos explicará el sentido de su persona y sus palabras Podemos contar con Él en cualquier situación de necesidad o dificultad No es posible comprender a Jesús sin el Espíritu Ni entrar o vivir el reino de Dios sin su Espíritu Quien no renazca del agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios La misión del Espíritu es enseñarnos el sentido de la persona Y las palabras de Jesús Por Él las actualizamos y concretizamos constantemente Aplicándolas a nuevas situaciones Y entraizándolas en todas las culturas El Espíritu de Jesús nos permitió actuar En cada circunstancia como Él lo haría Sin el Espíritu Santo Dios queda lejos Cristo pertenece al pasado El Evangelio es letra muerta Y la Iglesia es una organización más Pero con su presencia Las palabras de Jesús son palabras vivas y actuales Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones